Hermanos, hermanos, soy el agua, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video del día Hoy venimos a reaccionar de vuelta a Tercer Elemento Una canción que se llama Siempre Clave Creo que es un feat, ¿no? Con Clave 702 Me acabo de dar cuenta Hoy día martes, acá estamos con un nuevo video en el canal Ya estamos casi en fin... No, en fin de mes no A mitad de mes Volvemos con Tercer Elemento después de tanto tiempo Creo que hacía como unos dos meses, más o menos, que no los traíamos Lo hemos conocido hace relativamente poco Y nos han gustado mucho Y esta canción la teníamos pendiente No sé por qué no la trajimos antes, la verdad Así que hoy vamos a escucharla Así que ya saben que si les gusta el video y nos quieren apoyar Nos pueden dejar un me gusta que nos ayuda muchísimo Si es un nuevo, también suscríbanse al canal Y activen la campanita así nos esperen todo lo que subimos Y poco más, a ver si es que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Siempre Clave Tercer Elemento Elemento Tercer Elemento y Clave 702 del Records No es tan, tan antigua la canción, ¿no? 2020 por lo que dice el título 2020, sí Bien Bueno, vamos a darle Let's go Ah, está dedicada a alguien, se ve Si no Por lo que dice Desde el cielo, acá se haímos Todo guitarra por ahora de entrada Claro, acá está mucho más, bueno viejo, más reciente De los otros videos De la de mi religión, todas esas Empezó con dos cerolas, está bien Con una sonrisa siempre lo miraban Siempre respeto a la gente si lo respetaban Con una sonrisa siempre lo miraban Muy buena la melodía El de Clave es este Sí Que tan es el que me parece el que estaba diciendo todas las palabras de la intro Fue muchacho humilde y eso fue herencia Ha pasado tiempo y sigue pesando su ausencia Oh Como me gusta el flow y la forma de cantar que tiene el cantante de Tercer Elemento Cris Cris ¿Qué era el nombre? Cris Eh, sí Madre mía Sí, sí, sí Y está buena también la que tiró la hora de Ha pasado tiempo y aún pesa su ausencia No, no, qué buena la melodía, ¿no? La melodía es un 10 de 10 Literalmente Era de Se forjaba un gallo Andaba a caballo No No, qué hice En lo que es el video se ven las dos guitarras Y también el bajo, ahí mirá Un bajo eléctrico Hubano este no Se había ido del grupo, ¿no? Ah, es verdad Me había olvidado de ese integrante Dejé muchos recuerdos No me vayan a olvidar Oh ¿Qué dijo al principio? ¿Qué hice? Quise mucho a mi familia No he entendido la primera palabra Andaba a caballo Uy, re pegadizo El video también tiene como Cierta temática peculiar, ¿no? Rural Que por ahí va un poco de la mano Con lo que van diciendo Que bueno, también ese armónico sonó a la derecha Un detalle ahí chiquito pero importante Una parte resolutiva para pasar a un interludio, supongo Me está gustando mucho A mí también Clave A mí todo Compa Alex Alejandro Sabemos para quién va al menos No sé quién es El nombre Ah Sobre todo en las partes instrumentales Tanto en la intro y ahora también en este interludio ¿No te da como esa sensación de Como un poco de nostalgia Sí Como que la canción va dedicada a alguien que no está Sí, sí No, no A mí las melodías de tercer elemento Siempre me parecieron de lo mejor del corrido Pero literalmente Y cómo me gustó esta entrada Arpegiando las guitarras No tienen el ritmo, digamos Están como más tranquilas Ahí va Uy, Pry, mira acá No tiene sentido la melodía, de verdad Alejandro del 2002 2002, 2018 Lo que decía, tenía 16 años Tenía muchas metas Y le tocó marcharse A mí lo que siempre me gustó De tercer elemento Cuando lo hemos escuchado Es que la voz de Chris Suena muy presente Muy brillante Muy clean ¿Me entiendes? Eso sumado con las melodías Que no sé cómo carajo las hace Cómo armás melodías tan buenas Siempre, no entiendo Eso para mí es de lo que le da Un distintivo a tercer elemento Junto con esos toques de alegría O generalmente tienen como esa onda Para arriba Las sus canciones Incluso esta Que tiene toque melancólico Pero la canción en general Mantiene eso Sí Un poco Igual también me parece Que es por su voz misma Más allá de cómo es texturado O como suene Tiene una voz que es así en sí O sea, con la mano Podría contar a los enemigos Tenía más amigos que enemigos Como que era muy querido Sí, ¿no? Al fin y al cabo Está diciendo eso, ¿no? Desde que muchos recuerdos No me vayan a olvidar Esta parte es top Esa melodía es muy buena Antes la hizo el de clave Me parece Cambia, cambia la melodía Esto es como algo más cantado Por ahí No me vayan a olvidar Quise mucho a mi familia Y a mis amigos igual Viste que es como más arrastrada Esta parte más Como que demora más Decirle las palabras Me está pareciendo una locura Que no lo he dicho todavía Los barrilos de la guitarra A la derecha A la docerola, digamos Es bastante simple musicalmente En cuanto a cantidad de instrumentos Tenemos las dos guitarras Y el bajo prácticamente Es algo también creo que Hay que valorar En este tipo de canciones Cómo hacen mucho Con pocos sonidos Cada uno bien aprovechado Claro, toda esta parte Antes le hizo Hizo el otro Y en esto Que vendría a ser como un estribillo Noto en alguno de los versos Que tiene como cierta tensión Armónica la canción Como por ejemplo No me vayan a buscar En esa parte es así No me vayan a buscar Acaso hay otra vida Nos volvemos a mirar Y termina En el no me vayan a mirar Que es como el Más resolutivo Termina como más abajo Un tanto también Oscuro Hay una guitarra Y un cacho Que decían que es como Lo que más lo caracterizaba Tu madre es tu reina Que tanto adoraba Se ha quedado triste Se le fue Quien tanto amaba No, de verdad La melodía de esta canción No tiene sentido Madre mía Madre querida Se le fue Quien tanto amaba No, ¿qué les pasa? El de Clave Es muy bueno también También sos amigos Con la mano Podría contar A los enemigos Esos finales son muy de Enemigos De ese elemento Sí Como juega con No sé si un poco de vibrato Por ahí también tiene Vibratito Pero también No sé Más que nada Juega con la melodía Del final Ah no Eso era lo que decía yo No buscar olvidar No me vayan a olvidar La tensión que se genera En esa En ese verso En esa melodía Oh Como que se Ralentizó Ahí es para Resolutir Resolver Resolver Resolutir Digamos Se fue el ritmo Se tranquilizó Musicalmente Pero también Como que Se ralentizó Un poco Me parece Si no No mirá ¿Cómo se dice? Se difuminó Eso Se difuminó Literal Me gusta este final A mí también Para amenizar Sal Sal Dijen ahí Los bailos Como flotando Para su familia Así bueno Esa fue la reacción A siempre clave De tercer elemento Y clave 702 Ah se llama como El grupo La canción ¿Y ahora ha sido alguien del grupo? Y capaz que sí ¿no? ¿Alguien podemos pensar? Porque como que siempre clave Siempre va a ser clave O algún integrante O alguien relacionado Cercano La verdad Me gustó muchísimo La canción Muy bueno Las melodías Lo que transmite Todo muy bien hecha Está muy bien pensada Muy bien planteada Muy bien escrita Muy bien compuesta Muy bien interpretada 10 de 10 Tercer elemento Y clave 702 La verdad Muy bueno Poder volver a traer Y escuchar tercer elemento Sabemos que no hace mucho Sacaron un álbum Ah sí Bastante reciente Escuchamos una canción Exactamente En un directo Que hicimos hace poquito Me gustó mucho Melodías y flows Como siempre Muy buenas De parte de Chris Y me sorprendió mucho Clave también La verdad Lo dijimos en la relación Muy buena Muy buena voz también Canción así con guitarras Muy buenas melodías Arreglos muy interesantes En este caso Una letra también bastante Sentimental Sabiendo de O sea te dejan bien claro Lo que va De lo que trata Entonces eso también Le da como un plus Emocional y sentimental A la canción Así bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Ya saben que si fue así Nos dejan un me gusta Que nos ayuda mucho No les cuesta nada Si son nuevos Suscríbanse al canal Que he contenido casi todos los días Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau